En primer lugar, y respecto a la decisión que tomó el Ministerio de Transporte de la Nación, la Secretaría de Transporte de la Provincia ha resuelto que para el transporte interurbano provincial que tiene recorridos de más de 60 kilómetros, se suspendan los servicios a partir de las 0 horas del próximo viernes 20 hasta las 24 horas del martes 24 de marzo. Respecto del transporte interurbano provincial de pasajeros que tiene recorridos de menos de 60 kilómetros, y también en línea con lo que dispuso el Gobierno Nacional, prohibir el transporte parado de pasajeros en estas unidades. Después también hemos resuelto, respecto de los comedores escolares, que desde que se operó la suspensión de clases del lunes pasado están abiertos a los alumnos que son beneficiarios del PICOR, cambiar la modalidad de servicio a partir del jueves próximo en donde ya no se servirá la comida en el comedor escolar, sino que se generará un sistema de viandas que pueden ser retirados de los beneficiarios o por los beneficiarios de los establecimientos educativos para ser consumidos en el hogar de cada uno. También se ha dispuesto en el día de la fecha el cierre tanto del Parque Kempes como del Parque del Chato.